hola a todos vamos a seguir con la encarompa que bueno la habíamos dejado que habíamos cambiado la habitación con maizono ella está en mi habitación y ahora nosotros estamos en la habitación de maizono así que supongo que tengo que explorar un poco a ver como que tiene aunque sé que no está bien buscar en la papelera de otra persona estoy un vistazo rápido que no hay duda este es el dvd que cogió de la sala de audiovisual ahora que lo pienso no le he preguntado qué es lo que vio pero sólo puedo esperar a que ella me lo cuente creo que podemos ir a verlo ahora no la cama pero está cerrado no me deja ir ya espero no turno mejor me quedo acá ok no puedo hacer nada el baño cierto los baños de las chicas tienen cerradura dudo que vaya a entrar pero con la la cama se puede ver esto los los cajones en mi habitación había una caja de herramientas pero en la en la de maizono había hay un kit de costura ok y al lado hay un diagrama de punto de presión no me parece justo para maizono que usme entre sus cosas mejor me voy a la cama me metí en la cama y me quedé impregnado de un olor muy agradable el olor de maizono de alguna forma siento que voy a dormir muy bien esta noche no hagas nada raro por favor ahí me aferré a ese trocito de felicidad y vagué por el mundo de los sueños hasta que monokuma te va a despertar tirate a monokuma actos 4 qué pasa monokuma que me cuentas ese es el interior en este este es el interior de una nave espacial en este momento estáis en el espacio ok conocéis el arca de noel sí así es hemos abandonado la tierra no hay peligro por parte de lado no hay peligro por parte de la brutalidad de los policías los conductores borrachos los piramanos o los vecinos pirómanos aunque lo está leyendo mal por la alguna razón los problemas respiratorios o de contaminación por los enviones de gas ya no son un problema y claro que no hay que preocuparse por los exámenes ni por la competición competi sin embargo sigue habiendo normas en este mundo libre y hermoso sólo puede ser libre aquel que cumpla las normas si deseas volver como sea a esa basura del planeta entonces cumplid las normas entendéis lo que digo esto para que acabamos de nosotros porque monokuma está bien lo que vos digas buenos días chicos son las siete hasta tres si lo puedo diga monokuma me froté los ojos y me levanté de la cama en la habitación de maizono vale quedamos en que desayunaríamos todos juntos mejor veo para allá salí de la habitación de maizono y me dirige a la cafetería ya empezamos no cuando llegué a la cafetería algunos ya estaban allí buenos días aquí o he llegado el primero jeje buenos días buenos días el madrugador y ya veo y los primeros en llegar fueron los buenos estudiantes y los que llegaron un poco más tarde ok si no llegaron tarde me llevado un poco más me ha llevado un poco más de lo normal maquillarme perdoné mi tardanza estaba ocupado con mi rutina matinal qué rutina estudiantes que pierden la noción del tiempo la mayoría la mayoría de los estudiantes a no sé y luego están los que hacen esperar a los demás eran todos siento llegar tarde buenos días compañeros culpa mía culpa mía me quedado dormido qué pasa algo porque haya llegado tarde nada no me he quedado dormido me he perdido tío me perdían en el triángulo de las mermudas de verdad y eso para los que el tiempo eso es para los que el tiempo no significa nada los que van a su propio ritmo sin preocuparse por nada faltaría uno y al fin llegaron todos no falta uno bajo circunstancias normales sería así de verdad aún no estamos todos aún falta maizono y togami no esperaba menos de togami pero maizono debería ser una de las buenas estudiantes y aún así no está aquí que ha pasado algo pero me has visto maizono para un sitio como si supiera dónde está ahí he salido de la habitación y he venido hacia aquí se habrá olvidado de nuestro voto de desayuno vive siguiendo su horario al escuchar lo que decían el miedo empezó a apoderar a apoderarse de mí voy a buscarla sería para salir al pasillo al instante digame a mi destino la habitación tiene también con maizono por una noche en mi habitación la habitación en la que se supone que ha dormido sin embargo la habitación está hecho un caos en una sola noche se había transformado en alguna en algo totalmente diferente qué ha pasado aquí esta es la espada de práctica que traje como arma de autodefensa la espada está fuera de su vaina pero sobre todo dónde está maizono hay marcas en la pared y el suelo palcas hechas por una una espada o algo así pero sobre todo dónde está maizono acá tenemos la llave de la habitación un llavero que tenía puesto mi nombre ha caído al suelo se los di a maizono cuando te cambiamos habitaciones el único lugar donde puedo estar miré el baño miré el el ba ño me me llevo un rato darme cuenta de que estaba gritando no podía creer lo que estaba viendo y después y después todo cerebro negro se desmayó se desmayó ok capítulo 1 mata rápido y me eres joven días atípicos que pensamos en el capítulo 2 o como abrí los ojos y vi un gran techo un gran techo que me era de alguna forma familiar me senté y esa y esa vez vio la cara una cara que me era de algún modo familiar todos básicamente ah por fin te despiertas estás bien no es momento de despertarse tan tranquilo mueve el culo que ha pasado tío perdiste el conocimiento nadie así que te trajimos aquí es una en una situación así no es incovenciable no es inconcebible pero por qué al gimnasio y no en la cafetería en alguna otra habitación o yo que sé en otro lugar por qué llevarlo tan lejos al al gimnasio en una situación así maizono como ayeron naiki seguro que estás bien no has no ha sido un sueño no ha sido un sueño no así no ha sido real sayaka maizono está muerta una sensación de desesperación se extendió como una sustancia viscosa y era yo como una explosión me levanté de un salto y luego corrí a dónde crees que vas a dónde va a ser tengo que ver si tengo que ver si maizono tengo que ver a maizono yo lo han confirmado los demás no hay duda saca maizono está muerta no tengo que ir ha dicho que te quedes sentado que vas a cambiar si vas pero qué sentido tiene quedarse aquí y de todos modos qué hacemos todos en el gimnasio en un momento como este nuestra amiga maizono está muerta 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 finalmente me di cuenta cuando esas palabras salieron de mi boca maizono está muerta no estamos aquí por voluntad propia entonces por qué no es obvio Monokuma nos dijo que nos regañemos aquí ah bueno si lo dijo el oso por supuesto nos regañó regañó que dices le ha pasado algo terrible le ha pasado algo terrible a maizono sin embargo fue cosa mía les he recomendado que por ahora sigamos sus órdenes somos prisioneros no? sería una estupidez que lucháramos a cada eh? lucháramos a cada paso del camino para evitar cualquier sacrificio innecesario por qué tendríamos que escuchar lo que esa cosa tiene que decirnos es obvio que él es el que ha matado a maizono yo nunca haría algo así si te crees cualquier cosa cree de eso cómo te atreves a enseñar la cara yo no me involucré personalmente yo no me involucré personalmente a no ser que se incumpla una regla y no haría algo que fuera contra el espíritu de la vida escolar soy famoso en los safaris por ser el doble de estricto con las reglas que el resto de... qué? que el resto de osos pero entonces quién lo ha matado quién ha matado? ustedes ya sabéis la respuesta jóvenes ha sido uno de vosotros el que ha matado a Sayaka Maizono tras esas palabras nos quedamos totalmente callados ¿uno de nosotros ha matado a Maizono? eso no puede ser ¿eh? ¿pasa algo? pones una cara como si hubiera reventado a una paloma con una ametralladora vamos ¿no habíamos hablado ya de esto? lo que ha pasado es que uno de vosotros ha matado a Sayaka Maizono para poder graduarse esas son las reglas no hay nada de malo no miente ¿verdad? pues claro que miente él es el que la ha matado no el asesino es uno de vosotros la persona que cometió el acto debe saberlo muy bien ¿eh? de forma inconsciente mide a mi alrededor para ver las caras del resto todo el mundo está haciendo lo mismo intercambiamos miradas mezcla de miedo confusión y sospecha de un lado a otro de un lado a otro eso es verdad ¿quién? ¿quién la ha matado? por favor ¿queréis aceptarlo de una vez? cállate no me creo esa mierda silencio mientras este t... eh... mientras esté aquí me gustaría confirmar una cosa con ese oso de peluche suponiendo que uno de nosotros sea un asesino esa persona puede graduarse ¿correcto? ¿eh? no te hagas el tonto tú mismo lo dijiste uno puede graduarse si comete un asesinato ¿pupupupupupupupu? ¿a que viene esa cacajada? porque... sois unos... inocentes muy... innocentones inocentones muy inocentones pensáis que es tan sencillo que solo tenéis que matar a alguien soy demasiados ingenuos endiabladamente ingenuos y en frenar e infernalmente ingenuos que va pero si la auténtica diversión empieza ahora la auténtica diversión bueno qué tal esto os voy a explicar las normas adicionales de la graduación como ya os aplique no podéis graduar graduaros a no ser que matéis a alguien pero al hacerlo tenéis teníais una promesa más que cumplir me equivoco la sexta norma el villano que mate no debes confesar a los demás estudiantes que eres un que eres un malvado asesino creo que te refieres a esto verdad bingo solo con matar no es suficiente tenéis que hacerlo y salió con la vuestra así que después de que os hagáis la victoria de las víctimas para ver si cumplís esa condición tendrá lugar un juicio escolar un juicio escolar el juicio escolar comenzará a unas horas después de descubrir un cadáver durante el mismo el malvado asesino se enfrentará ferozmente en el tribunal escolar contra el resto de estudiantes los héroes a propósito esa palabra que no para de repetir castigados a qué te refieres en pocas palabras me refiero a ejecutados ejecutados qué quiere decir con ejecutados obviamente que te van a matar en otras palabras si acertamos si acertamos a decidir quién es el asesino morirá únicamente el asesino pero si nos equivocamos todos seremos ejecutados qué chimpance más listo esa cara tan expresida también es un buen truco básicamente esto es como el sistema de justicia del mundo exterior vosotros sois los que decidís quién es el criminal sin embargo no podéis tomar esa decisión a la ligera vuestras vidas están en juego después de todo añadiré todo esto a las normas de la escuela para que podréis echarle un vistazo cuando queráis las normas de la academia han sido modificadas para comprar los cambios entre el otro item espera un momento esto es a no sé o sea una completa locura que esa chorrada del juicio escolar ni de coña voy a participar en esto y eso por qué como si como si te hiciera falta preguntarlo porque tenemos que jugar a este juego de en cuenta al culpable contigo qué es esto alguien no participará en el juicio escolar entonces será sancionada es sancionada puede que te encierne en una prisión oscura y aterradora o algo así deja de decir tonterías por mucho que me amenazas no participaré qué egoísta tú eres el egoísta matarnos unos a otros conmigo no cuentes con un poder maligno tan abrumador mirándome a los ojos tengo las pelos de punta pero no sucumbiré a la oscuridad monokuma siempre luchará hasta el final si de verdad quieres pasar primero tendrás que acabar conmigo gao al terminal monokuma se lanza contra ella mira sus pies hacia pit pat contra el duro suelo pero por qué y la sorda y y y y y y y y y Toma, rasador En sus últimos momentos, Enojima miró al cielo para no volverse a mover. ¿Qué? No. Ni de coña. Inconcedible. Ahora empiezo a entender lo importante de la ironía. Quería evitar causar cualquier muerte innecesaria dentro de lo posible, pero creo que sacrificar a un chivo es realmente necesario. Chivo, adoro esa ironía. Pero, ¿ahora lo pillas, no? Ya lo acabamos de dar cuenta. El cuerpo de Enojima, ensartado. Un charco de sangre se estaba formando debajo de ella. Esa era la primera vez que había visto a una persona morir delante de mí. Cualquier podría decirlo solo con mirarla. Enojima, nuestra amiga, hasta hace un momento, está muerta. Asesinada. Acabada. Y ha pasado tan de repente. Está muerta. No tenéis que sorprenderos. Está muerta. Está muy muerta. Es tan ridículamente evidente como la inevitable destrucción de la humanidad. Es tan increíblemente natural como el inevitable fin del mundo. Esto no es un RPG. Podéis hacer que se trague todas las cores de finis que queráis. Que no va a volver. ¿Dop? Esa es la vida real. ¿Por qué la has matado? No, ibas a encarcelarla. He cambiado de opinión. ¿No ha sido una muerte premeditada? ¿Premeditada? ¿Permitada? Es eso como se le letrea. Pre-me-it-ta-ar. Pre-me-it-a-te. ¿Su muerte? ¿Eso es lo que dices? Eh, eh. Soy Monokuma. Ah, no es para tanto. Chicos, tengo algo que daros antes de que comenceis la búsqueda del villano. Esto es un archivo con datos que he recolectado del cadáver. Yo lo llamo... La ficha, Monokuma. Es decir, chicos, vosotros sois principiantes. No podréis sacar muchos datos de un cadáver, así que me he adelantado y traigo información sobre el cadáver y la causa de la muerte para vosotros. ¿Os preguntáis cómo es que conozco la causa de la muerte? Lo vi todo, de principio a fin. En increíble alta definición gracias a mis cámaras de seguridad. Entonces, ¿sabes quién es el culpable? El que mató a Maisono. Puedes apostar por ello. Si no fuera así, no podría llevar a cabo una sentencia imparcial durante el juicio escolar, ¿no? Sí. Tu juicio debe ser imparcial. Me alivia un poco hoy de eso. Genial, entonces suelta con vuestra investigación. Necesitarais toda la suerte posible. Haced lo que tengáis que hacer. Nos vemos en el juicio escolar. No. Tras eso, Monokuma se fue. Dejándonos confusos. Desconsertados. Solo. Con el cuerpo horriblemente mutilado de Erojima. Durante un tiempo, ninguno abrió la boca, ni soltamos ni una palabra. Como era de esperar, estábamos impactados por las muertes irracionales de Maisono y Erojima. Pero eso no era todo. Alguien de esta sala ha matado a otro ser humano. Además de eso, si no averiguamos quién es el culpable, todos los demás seremos ejecutados. Nos miramos los unos a los otros con ojos llenos de desconfianza. Las cosas podrían ir peor. Sin embargo, a pesar de la inquietante anormalidad de nuestra situación, ella no parecía nada inquieta. ¿Es este el momento de deprimirse? Además, con todos desconfiando tan ciegamente entre nosotros, haciendo deducciones infundadas, esto solo puede acabar en desastre. ¿Eh? Tenemos que trabajar juntos. Vosotros decidís en quién queréis confiar y de quién queréis dudar. En efecto, preocuparse por las muertes no le darán bien a nadie por los muertos. Eso es horrible. Ya os lo advertí en numerosas ocasiones, aquellos que no pueden adaptarse mueren. Incapacidad para adaptarse, desobediencia, esas cosas conducen a la muerte. Cosechas lo que siembras. Es terrible. Hasta en esta situación, eso es pasarse de la raya. Antes que nada, debemos concentrarnos en descubrir quién es el asesino. Si no lo hacemos, todos seremos ejecutados. Precisamente se abre la veda. De cualquier forma, no podemos escapar o no tenemos opción. No tenemos opción. Esta es nuestra única opción. ¿Ejecución? ¡Picojones! Vas listo si crees que vas a matarme. Mierda, vamos. No tenemos otra opción. Todos ten. Nosotros nos decíamos a eso a nosotros mismos. Como si tratáramos de inculcarnos confianza y arrojo. Si no, sí, no tenemos otra opción. Aunque no querramos, no tenemos otra opción. La única oportunidad de conservar nuestros vidas, no tenemos otra opción. Además, tengo que saberlo. ¿Por qué mataron a Maisono? ¿Por qué Maisono ha tenido que morir? Me aterra la respuesta, pero tengo que saberlo. Si no, nunca podré aceptar su muerte. Y por eso, no tengo otra opción. Ok. Veinticinco minutos. Así que vamos a dejarlo por aquí. Uy, sigue así. Vamos a la guardar. ¿Dónde era? La conferencia. Espera, ¿eh? Antes de comenzar la mitigación de dónde debías hablar un poco más. Ah, sí. No, yo lo que... ah, ahí está. Es concuadrado. Pero la conferencia. Puedo dejar de equivocarme. Pero bueno, listo. Vamos a guardar la partida. Y listo. Espero que les haya gustado. Y nos vemos en el siguiente video.